Contamos, Octavio, él es oriundo de Mar del Plata, se radicó mucho tiempo en Córdoba, es periodista deportivo, creo que desde hace un tiempo volvió a vivir a Provincia de Buenos Aires, hoy por hoy tiene un programa en gelatina llamado Nuevos Trapos, programa que personalmente veo todos los días de 9 a 10 de la mañana con José Amore. ¿Trabajar? Mientras trabajo, mientras yo inicio mi jornada de trabajo. Mientras trabaja, mira mis videos en YouTube. Sí, porque hoy mandó una captura viendo el video de YouTube. Pero yo necesito ver algo mientras trabajo, necesito ver algo. Entonces, algo de lo que veo es el programa de Octa Gencarelli, que además se hizo muy conocido porque en su canal de YouTube, que tiene más de 100.000 suscriptores, creo que 145.000, 150.000 suscriptores. Ah, ¿tendrá la plaquita de los 100? Ah, podríamos preguntarle. Él consiguió, él lanzó el proyecto Goles en Contexto. Sí. Que esto de Goles en Contexto es básicamente, él agarra goles históricos que dieron campeonatos, ganaron partidos importantes. Y justamente, valga la redundancia, les agrega un contexto. Arma una narrativa. Arma una narrativa, pero verídica. Arma una narrativa verídica de este gol. Sí. Yo recuerdo uno, creo que es el de Pipino Cuevas, el que le hace River a Racing, que él cuenta de que la madre de Pipino fue y habló con el presidente de River, que tenía el fiché, el hijo. Pero bueno, todo esto lo vamos a charlar un poco más, justamente hablando con él, que le damos la bienvenida. Y le agradecemos sinceramente por darnos la oportunidad y el espacio. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Nos escuchás bien? ¿Nos ves bien? Los veo bárbaros, ahí ya para que me achico a mí, así no me veo doble. Perfecto. Y ya los veo mejor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sufriendo el calor de Tucumán. Me imagino. ¿Vos cuántos grados tenés allá? Nosotros tenemos 37 hoy. No, ¿vos estás? Sí, vos estás, 37. ¿37 grados? No, acá 28, igual es calor para lo que venía haciendo. Y muy húmedo hoy, estaba lloviendo, recién estábamos hablando de eso. Acá de esos días pesados, pero bueno, incomparable con sus 37 grados. Todos los días son así. Encima te corre con 38, ya aumentó uno. 38, no, no, una locura. Lo de ustedes es increíble. No, y falta, ¿no? En verano va a ser 43, 44. Sí, obvio. Acá nos cortan la luz, no tenemos agua. No, no, terrible. He ido a Tucumán en diciembre, septiembre, octubre. Fin de año, seguro. Quizá noviembre. En la peor época. Me cagué de calor, me cagué de calor. Y he tenido charlas de taxi sobre todo porque yendo a laburar, y el tachero era como, y sí, acá la que hay es ir a la cancha y no mucho más que eso. Porque yo les decía, ¿cómo puede ser que ustedes pongan la cancha como la ponen? Tanto San Martín como Atlético. ¿Cómo hacen para llevar tanta gente? Y el chabón me decía, y la verdad, loco, acá a partir de las 3, 4 de la tarde, si no te metés en una cancha de fútbol, te tenés que encerrar en tu casa. Y si tenés aire, obvio. Sí, acá o tenés aire o tenés pileta, no hay más. Claro, o pileta. No hay más, no hay más. Porque Río tampoco. No, acá en lo que es ciudad no, no olvidate. Por eso, o sea, porque en ese momento vivía en Córdoba, y la comparación era esa, viste, en Córdoba te escapás a algún río. Y ahí él me decía, no, no, fin de semana largo, no. Algo que te puedas ir más lejos, pero... Sí, igual hay algunos puntos acá en la provincia donde uno puede escaparse y bajar un poquito la temperatura. Sí, bajamos, 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 bajamos la temperatura. Pero te tenés que ir bastante. Claro. Claro, claro. Tienes que tener tiempo. También, y Plat, sobre todo. Oscar, vos sabés que acá en el chat apenas apareciste pusieron ha llegado Cristo Poeta, pero me quiero tomar de eso porque justamente vos te hiciste conocido en el fondo por la prosa que tenés. O sea, ¿hace cuánto que escribís? Porque verdaderamente goles en contexto a mucha gente le gusta por la narrativa que vos le das a la propuesta. Sí, y la verdad es que yo creo que cuando arranqué la facultad, cuando terminé el secundario, en el 2014, yo terminé el secundario en el 2013, me fui a estudiar a Córdoba y los primeros, el primer año de universidad, empecé a escribir y me di cuenta que había algo ahí, que me gustaba escribir, porque no me había mandado mucho yo de pibe. Sí leía, pero no a escribir. Y fue, creo que ahí, 2014, 2015, empecé a escribir algunas cosas. En ese momento en Facebook, te estoy hablando. Y vi que había también un lindo feedback, por lo menos la gente que me estaba leyendo en ese momento, con algunas boludeces que escribía. Y bueno, sí, después lo fui trasladando al laburo, ¿viste? En la radio, muchas veces, compañeros míos me pedían que les haga algún guión o algo, yo en ese momento no estaba al aire, entonces escribía para ellos. Y la verdad que siempre fue como evolucionando, como todo, ¿viste? Es un ejercicio. Claro. Pero ahí sí fui viendo que por lo menos a mucha gente le gustaba lo que escribía. ¿Cuál fue el primer goleje en contexto? No que subiste, sino que hiciste, que dio puntapié inicial a este proyecto. Y el primero que subí fue el primero que hice, aunque creo que cuando entendí bien lo que iba a hacer, lo que quería hacer, fueron muchos juntos, ¿viste? O sea, cuando entendí la idea, lo que... Yo en ese momento era la pandemia, fue en el 2020. Y plena pandemia, o primeros meses, ¿viste? Que era todo muy incierto, mucha incertidumbre. Me acuerdo que me junté con un amigo en esas juntadas medio clandestinas. Y me acuerdo que él era de esos chabones que le gusta mucho jugar a la pelota, pero no le gusta el fútbol mainstream, ¿viste? No está al tanto de quién es el 9 del Manchester City. Pero así todo era un chabón con el que yo hablaba mucho de fútbol, porque jugábamos al fútbol juntos, para que te des una idea, ¿viste? Entonces se notaba, a un pibe le gustaba mucho jugar a la pelota, al fútbol como juego. Y en una de esas charlas que estábamos, ¿viste? Bien de pandemia, de... Yo empecé un poco con esa nostalgia de, ¿viste? ¿Qué me trajo hasta acá en la pandemia? ¿Por qué a mí me importaba tanto el fútbol? Aparte, en ese momento el fútbol no se podía jugar, mi laburo se cortó, yo en ese momento cubría un club, entonces no podíamos viajar a cubrir los partidos. Y aparte, ¿a quién le ibas a ser puchero? Porque no podías relatar un partido de fútbol, si se estaba muriendo gente en los hospitales, y era toda esa situación. Entonces, pero así todo, tenía un peso simbólico la idea del fútbol para mí, y me acuerdo de empezar a contarle a él grandes momentos, ¿viste? De partidos, como los partidos que a mí me habían atravesado, que hacen un terreno personal. Y me acuerdo que le mostré el partido de Riquelme contra Brasil en el 2005, y también el partido de Ronaldinho contra el Real Madrid, que lo aplauden. Muchos partidos de Diego, porque yo soy bastante fanático de Diego, entonces lo tengo muy presente. Y empecé a hacer como un recorrido de goles y de partidos trascendentes a él, contándole el contexto y por qué esos goles eran importantes. Porque si vos le sacás el contexto son goles lindos y nada más, o algunos ni siquiera son lindos, son importantes. Pero el peso específico estaba ahí, en lo que rodeaba al gol. Por qué se había gritado tanto, por qué era tan importante. Y bueno, después de esa juntada, me acuerdo que lo anoté en bloques de notas, cuando anotás ideas, y anoté goles en contexto, y anoté como un formato documental inspirado, no sé si lo vieron, en un segmento español que se llama El Día Después. Sí, sí, sí. Que también, ¿viste?, profundiza en narrativas mucho más de lectura de labios y de cosas que pasaron en un partido. Claro. Lo hacen bárbaro ellos. Pero también una voz en off va contando un poquito, ¿viste?, la historia que hay detrás de lo que ves. Y me inspiré un poquito también en eso y en mucho documental de UDU. Entonces, este es tu proyecto que vos decís que te puede hacer que te ayudó en la pandemia, ¿no? Porque hay muchas cosas. Hay mucha gente que estuvo durante la pandemia buscando qué hacer para no caer en esa temencia. Y creo que esto fue lo tuyo. Total. Así de simple. No, ¿viste?, me empecé a tener más tiempo para hacer cosas en mi casa y lo pude sacar por ahí. Tal cual. Salió bien, ¿viste? Empecé a publicar los videos, por supuesto, que no fue de un segundo a otro, sino que pasaron un par de días, pero siempre tuvo muy buena recepción. Hasta los primeros videos tuvieron muy buena recepción de la gente que... De mis amigos, básicamente. Les gustó mucho lo que estaba haciendo. Y me dijeron, seguí haciéndolo. Y le metí, le metí. Y, por supuesto, hubo un punto de inflexión, como cualquier viral, ¿viste? Que, bueno, hizo que de pronto explote el canal. Y lo empiezan a reaccionar en ese momento muchos pibes que hacían Twitch. Todo el streaming de Argentina fuerte en ese momento, que aparte era muy fuerte en pandemia, empezó a reaccionar a los videos y ahí tuvo un explote y una llegada mucho más masiva. Y, bueno, se generó ahí ya la idea de que goles en contexto trascendió un poquito más de lo común. Aquí, bueno, vos te catalogaste como maradoniano y también viendo tu video en Twitter, te catalogaste también como cronopio. Yo al principio, desde la ignorancia, porque no sé qué es cronopio, dije que es fanático de cronopiano del tuitero. No. De boca. Después tuve que investigar para no quedar como un boludo, pero bueno, también te quería preguntar sobre eso. Sí, tiene algo que ver también con un poco de lo que ibas escribiendo. Sí, mirá, yo tampoco soy un fanático de Cortázar, ni me voy a vender esa. Pero sí lo leí y sobre todo esa. Los cronopios eran unos sujetos que romantizaban un poco la vida, que buscaban un destello, que pensaban en trascender, en el poder de trascendencia, y se enamoraban muy fácilmente. Y a mí me gusta estar en ese lado de las cosas, si no, me pasa de que cuando no me gusta lo que estoy haciendo, no encuentro cierta pasión en lo que estoy contando, me aburro muy rápido. Y se nota aparte, se me nota cuando no estoy conectado con lo que estoy contando. Así que creo que es algo que aprendí laburando, que me di cuenta de que, bueno, yo cuando me pongo a laburar y me gusta lo que estoy haciendo, sale mucho mejor que cuando lo hago medio por obligación, o porque es lo que vende en ese momento, hay que hablar de esto. Traté como todos de hacer eso y no me salió, o me salió peor. Entonces me gusta estar ahí, como que me toque un poquito más de lo común que me guste primero, y después, bueno, lo llevo al laburo y sale mucho mejor. Por eso digo cronopio como más o menos un perfil de ese sujeto que la verdad que es para mí importante, sobre todo en esta profesión, que hay mucha... O sea, a todos nos gusta hablar de fútbol. Y también está bastante ensablado igual en tus videos. O sea, ese quizás toque romántico, digamos. Sí, sí, obvio. Viste, a mí cuando las primeras veces que me hacían notas o que por ahí me invitaban a charlar en algún lugar, había mucha gente que, viste, estaba medio como esperando que yo sea un poeta, boludo. Era Dolina de pronto. Y yo sé, un pibe como cualquiera que habla igual que todos. Pero claro, en el momento de goles en contexto, sí hay como una narrativa mucho más romántica, una idealización de algunos momentos, una épica constante. Si no hay eso, no hay. Si no es un gol que se gritó, es imposible hablar en ese término narrativo de lo que pasó. Y bueno, sí, obvio. Es envolverse en ese lugar. Y es un poco romántico, es súper apasionado. A veces hasta exageradamente. Pero bueno, es parte también del fútbol. El fútbol es una expresión, en Argentina sobre todo culturalmente, súper exagerada. O sea, es algo de lo cual creo que todos formamos parte y nos damos cuenta. A veces nos pasamos de rosca en el mal sentido y muchas veces también en el buen sentido. Digo, si este tipo se pasó 40 años viajando, siguiendo un equipo, y eso es una expresión exagerada. Por más que para nosotros sea natural, es exagerado. Sea natural y hermoso. ¿Cómo? Sea natural y hermoso. Es natural, es hermoso y no quiere decir que no sea una expresión exagerada. A mis viejos les pasó en su luna de miel conocer a dos personas de Buenos Aires. Uno era de Franético de Boca y cada vez que hablaba de Boca el tipo se emocionaba. Entonces mi papá, que medio que un poco no lo entendía, y él dice, ¿Cómo no querés que emocione si gracias a Boca yo conocí el país? Claro. Y era raro para viajar a verlo a cada lugar que jugaba. Total. Octa, quiero tomar dos comentarios del chat que la verdad que está bastante prendido y contento con tu participación. Uno dice, es el mejor musicalizador de videos. Entonces quiero preguntarte, a ver, si a la hora de escribir, para mucha gente escribir es muy difícil, ¿cómo haces para pensar las canciones, las músicas que querés que acompañen? Porque también he notado una impronta muy rockera en tu elección de canciones. Sí. Y también por otro lado, que te pregunte el chat, una pregunta muy comprometedora, ¿cuál es tu goles en contexto favorito hasta el momento? No, lo primero es súper importante para mí porque la música es importante en mi vida, digamos, desde la adolescencia o la preadolescencia que arranqué a tocar el piano y después tuve bandas, entonces hay como una conexión con lo musical, me gusta, soy súper melómano y casi todo lo que está puesto en los videos tiene un sentido, nada es colchoncito, nada es cortinita porque quedaba bien, sino que trato de que siempre haya un porqué. Claro. Y así que en ese sentido, y por supuesto, sí, súper rockero, normal, mucho rock nacional, mucho rock 70-80, que eso es lo que más me gusta, lo que más me pegó por lo menos de Argentina y lo llevo muy presente y así que sí, van a escuchar mucho Charlie García en los videos, pero también bandas, también tiene que ver con los momentos, o sea, uno, yo quiero hablar, por ejemplo, hablo de un gol de Palermo en el año 2009 y obviamente un tema de los piojos va a ser mucho más, va a tener mucho más peso por lo que estás contando en ese momento o cuando hablé, qué sé yo, hice uno del 2001 del campeonato de Racing y el sonido es del 2001, es el álbum de la cabeza y dientes de cordero de los piojos que habla sobre la crisis, o sea, hay un peso en lo musical para encontrar un clima constantemente y así que sí, es súper importante. Y después, el que más me gusta a mí, voy cambiando porque como todo, viste, yo, si los estoy viendo constantemente los videos, te hartás, viste, te hartás de vos mismo. Ahora me, estoy haciendo uno que lo estoy haciendo hace fácil cuatro o cinco meses el video. No me da que el de Argentina-Holanda. Claro, es de Argentina-Holanda. Lo que estoy esperando ese video, Octavio, por favor. Y ya en breve sale, esta semana termino el montaje y después, bueno, subtitulado y un par de cosas, pero ese video duró una hora y cuarto. Hermoso, y podría durar más y estaría perfecto. Tiene, no sé, debe tener 15 canciones, hermoso, tiene 40 relatores, es un laburo que me lleva mucho tiempo, pero trato de eso, viste, constantemente estar buscándole el porqué para que cuando diga, che, este video me va a durar una hora y cuarto, decir, ¿qué le saco? Y no poder sacarle nada. Además, perdón, creo que cuando vos tomaste la decisión de hacer siete videos, uno por cada partido, porque yo me acuerdo, mira, yo te voy a contar una cosa, tengo un amigo que le pregunté si iba a estar en su casa para poder ver la entrevista porque él te ama, me dijo, no voy a poder estar, después la veo grabada, pero decirle que lo amo, así que quiero que sepas que el hoy te ama y él, cuando salimos campeones, él lo primero que puso en Twitter es, solo hay una forma de coronar esta felicidad y es con los videos de Octa Gencarelli de goles en contexto. Entonces, yo digo, cuando vos primero decías, capaz que son dos, tres videos y después decidiste que son siete, creo que el 90% de los argentinos esperamos el argentino-Holanda antes incluso que la argentina-Francia. Sí, no tengas dudas. ¿Puedes adelantarnos algo de este video que va a salir? Sí, obvio. Sí, yo trato, viste, de no estar constantemente hablando del tema para no generar mucha expectativa y sobre todo para no liquidarme a mí mismo en las ganas de sacarlo, porque si no me pongo muy ansioso también yo con lo que estoy haciendo y laburar apurado es peor, viste, pero me encanta hablar y no tengo problema en contarles un montón de cosas porque aparte ya estoy en la recta final, ya el video está, entonces eso es lo importante. Y qué sé yo, tiene, como decía, muchísimos relatores, obviamente la narrativa del video era la más fácil si querés de por dónde encarar, claro, e inmediatamente uno piensa en Van Gaal como el chivo expiatorio y el topo y el peso del símbolo del topo para cualquier futbolista que me parecía lo más importante a explicar. Entonces hago un recorrido por el topo como símbolo y también por la historia de Van Gaal con los distintos futbolistas no solamente argentinos sino sudamericanos y ahí laburando en el proceso de preproducción encontré cosas que yo no sabía que estaban lo cual ya me gusta porque me sorprendí incluso yo que sentía que el tema lo tenía recontra presente el tema Van Gaal y encontré por ejemplo un momento en el que Van Gaal saca a Riquelme en un Barcelona Real Madrid y aparecen unos silbidos de todo el Camp Nou que yo no lo había visto eso o sea obviamente sabía la historia de Román con Van Gaal pero eso no lo no lo había no lo había visto y después bueno nada también un poco profundizar en eso y en distintos jugadores a Viola Rivaldo Ronaldo todos tuvieron problemas con él Di María ni hablar entonces es todo parte de 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 lo que sería el contexto y y la historia previa y también se mete en en la semifinal del 2014 porque los dos están presentes claro están Messi y están Van Gaal que que también era el técnico de de esa Holanda entonces hay como yo creo que se llega al partido con una carga ya fuerte el video ya te te metió te sumergió en en esa narrativa que aparte después termina siendo ineludible o sea el partido la una frase que me gusta mucho de este video es que eh una imagen vale más que mil palabras es la frase y un partido vale más que mil teorías es la la frase que que digo yo porque uno puede decir mil cosas de de que se tenía en bronca de esto lo otro o Messi llega enojado lo que sea pero cuando lo ves al tipo que lo va a buscar después de hacer el segundo gol se le para enfrente y le hace el topo es decir no 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 estaba recaliente o sea había algo más claro verdaderamente había un Messi enojado no éramos los periodistas o los los argentinos que decíamos che hay bronca acá eh salió salió por desde ese lugar eh y bueno nada el capítulo se va a llamar Cinema Verité es un tema de Seru Girán todo el spoiler que nos está dando hermoso 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 me encanta necesito que salga ayer quiero más temas quiero saber un tema más que haya una canción porque acá a la producción nos dicen que un tema que tiene que ir es ultra violento no está ultra violento no está ultra violento podría haber estado tranquilamente eh qué sé yo puedo decir no voy a decir temas porque ya dije el nombre del capítulo bien pero voy a decir artistas está siempre está Astor Piazola es alguien para mí súper importante para para describir la identidad de lo nacional entonces todo el tiempo entra está Wos está Duki ah bien hay una textura musical importante que envuelve al video sí 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 está y está bueno está Ceru Giran no sé qué me está faltando creo ah bueno Marilina Bertoldi está en algún momento no sé hay mucho hay hay muchas canciones y y me parece que que nada se genera un clima lindo y es también una forma de volver a vivir el partido es muy difícil volver a vivir un partido con las pulsaciones uno puede ver la repetición pero no es lo mismo nunca es lo mismo el momento no sin embargo te pone nervioso viste creo que haciéndolo muchas veces viste mi novia se me caga de risa pero yo a veces estoy compenetrado editando y me pongo nervioso boludo me estoy editando la parte del empate y y se genera ese clima creo que eso es lo lindo de los videos y por eso lo seguí haciendo y me metí en esta que bueno no tengo unos plazos de tiempo muy ejemplares si se quiere lo voy haciendo como puedo la gente a veces me putea y después cuando sale me dice perdoname que te putee pero quería verlo está buenísimo te voy a esperar para el próximo y al siguiente me están puteando de vuelta me acuerdo que Marcos Aramburu te apuró en una industria nacional hace poco si todo todo Pepe Marco dale hijo de puta sacalo viste todo el tiempo no además perdón estos goles a vos estos goles en contexto estos partidos en contexto mejor dicho a vos te encontraron en simultáneo en el lugar de los hechos vos fuiste a Qatar viviste Qatar también si que onda que onda haber vivido eso allá y ese partido fue una cosa de loco viste o sea yo ahora también eso a mí me gustó hacer esta serie porque el consumo televisivo del mundial no lo tuve yo estaba allá entonces no veía el mundial por televisión y cállense de risa ustedes van a decir hijo de puta estabas allá no no obvio no cambio por nada haber estado ahí pero el consumo televisivo del mundial es bastante importante y simbólico para la historia de los argentinos después o sea vos por ejemplo no escuchaste el relato de de Girald somos todos Montiel claro el relato de Paoli tampoco somos todos Montiel lo escuchaste después todo eso lo estoy viendo ahora y lo estoy viviendo de alguna manera volviendo a a editar esto escuchar aparte yo viste soy medio fanático del relato deportivo entonces escuché escucho 6 7 veces el mismo partido por distintos relatores o sea parado pero pero bueno en ese volver a consumir todo recuperé también lo que me perdí yendo allá viendo el mundial allá obviamente que en cancha ese partido fue el mejor mejor ¿estuviste en los 7? no no estuve en la final por ejemplo me quedé afuera en la final pero si estuviste en la estadía de los 7 partidos allá si si estuve de principio a fin y no estuve en Polonia tampoco ah tercero pero bueno México Australia Países Bajos Croacia y Arabia el primero también estuve en cancha y no bueno Holanda Holanda se vivió con una tensión creo que con México también mucha tensión en la tribuna yo siempre digo y creo que mucha gente acá en Argentina también me dice lo mismo que el gol que más gritaron fue el de México el que destraba un poco todo lo que estaba pasando me acuerdo que ese día con mi grupo de amigos nos tomamos 64 cervezas y un momento dijimos no puede ser ni siquiera pasamos fase de grupos pero era tanta la tensión no no el desahogo de ese de ese gol fue terrible yo estaba atrás de un arco y estaba bastante alto y en el gol terminé prácticamente abajo de o sea arriba de la gente me fui yendo y habré bajado 10 metros 15 metros arriba de cuerpos gritando un gol lo cual eso podría haber sido totalmente un gran accidente si total una locura pero no te importaba nada en ese momento pero bueno el partido con Países Bajos si a pesar de que había pocos hinchas de 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 Holanda pocos holandeses neerlandeses como le dicen ahora eh los pocos que había eran había tensión viste creo que también lo que pasó en en la cancha se trasladó a las tribunas sobre todo con el pelotazo de paredes ahí como que se puso muy tenso también a nivel eh tribunas y y hubo hubo roces no tanto el partido con más roces que yo viví en un mundial fue Argentina Croacia en Rusia en una ciudad que se llamaba Nizhny Novgorod ahí vi fácil 6-7 peleas entre argentinos y croatas fue el día que nos ganaron 3-0 nos cagamos a trompadas con los croatas pero y aparte los croatas re picante viste gente de los balcanes gente que se ha creado entre bombas hace 10 años no les importaba nada fueron a los bifes al toque con Holanda son un poco más viste progre el holandés pero y sobre todo el que va al mundial pero había había pica viste había había tensión y y me acuerdo de varios momentos en los que estás así y mirás ¿qué? ¿viste? a un holandés que te voy a gritar todo lo que quiera y había ese clima de de si fue un partido que realmente creo que con Pepe el otro día hablábamos de esto y decíamos después de las finales por supuesto de los mundiales y alguna que otra semi histórica el cuartos de final sacando Argentina Inglaterra 86 que también fue un cuarto de final el partido más importante de la historia de los mundiales es este o sea de de peso es este sacás las finales y y hay algunas semifinales que incluso quedan por atrás más allá del contexto que es lógico estás accediendo una final pero por el recuerdo viste por lo presente que va a quedar en en la gente este partido van a pasar 15 20 años y o más 50 años y nos vamos a acordar del día que Messi le hizo el topo Chillo a Gal y de ese partido que tuvo de todo que tuvo de todo la arenga de Dibu la previa es realmente cuando va el Dibu cuando va el Toro Martínez caminando con la pelota y se la pone la cara al arquero y el después de que mira a Bobo claro exacto el post partido la primera vez que lo vemos tan enojado a Messi de verdad nunca se había enojado tanto y el insulto más grande que dijo fue Bobo pero bueno lo dijo total total sí sí yo me acuerdo que ahí ya estaba volviendo eso obviamente no lo vi el que anda para allá pero me acuerdo de vista en los celulares estaba en un subte volviendo digamos para el centro festejando quilombo qué sé yo y todos los hinchas de Argentina estaban con el celular mirá mirá lo que dijo Messi mirá hasta dónde llegó cómo la picanteó estaba estaba enojado estaba enojado y no sé hay algo particular por ejemplo que me parece que está bueno resaltar ahora editándolo que ninguna cámara filmó el momento del topo chillo o sea ustedes no lo vieron en la transmisión al topo chillo lo vieron después claro más que nada vimos fotos no es que tampoco se ve por ejemplo cuando claro cuando le hace el topo chillo y cuando Van Gaal como que lo empieza a insultar a Messi o sea cara a cara y todo todo el cuerpo técnico también ahí lo que más se vieron fue fotos resistiéndolo no videos claro claro viste tal cual son los videos de las tribunas la transmisión todavía estaba viste filmando seguramente pasando alguna que otra repetición del gol todavía y filmando tribunas que se yo y ahí él como que ya cuando está todo el equipo parado están los 11 jugadores los 10 jugadores de Argentina ya esperando para reanudar el partido ahí él como que tuerce la carrera se va para el banco y hace hace eso que aparte dura 3-4 segundos pero bueno se inmortaliza viste y eso me llamó la atención porque yo pensé que el topo lo habían visto todos los argentinos en vivo viste claro había sido tipo el topo de román la cámara inmediatamente va y lo firma se vio en vivo y en directo digamos el momento fue parte del festejo que lo estaban filmando de todos lados por ahí esa es la diferencia y eso me llamó un poco la atención de cualquier manera hay 5 cámaras en HD filmándolo que no salieron en la transmisión pero por suerte están los es que creo que hay algo de transfundo de que no lo podían transmitir o sea que no podían pasar esa parte creo creo que en aquel momento lo había leído y capaz capaz pero pasa que eso es imposible de saber porque bueno si vos lo estás filmando al tipo no sabés qué va a hacer en ese momento tranquilamente lo podrían haber filmado en el momento en el que estás festejando el gol como pasan en todos los goles y sucedía y quedaba captado en vivo y en directo claro porque nosotros también desde acá a mí por ejemplo después del partido tenía un poco de duda de lo que había pasado porque o sea no estaba todo muy claro el escenario no habían como vos habías dicho no habían mostrado el topo Gillo la entrevista digamos de Messi donde le dice a a Weggers le dice Bobo tampoco estaba como sabido quién era el que estaba detrás de la cámara entonces era como había hecho pero había mucho oscurantismo a pesar de que estaba todo filmado digamos tal cual sí 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 no sabía es como el gol de Palermo a Perú que nunca nos enteramos que Perú casi nos mete un gol de mitad de cancha claro vean el travesaño exactamente que vos decís que una cámara china lo muestra claro bueno ahí está viste las diferentes transmisiones la transmisión que iba para otra parte del mundo en este caso una televisación china que no quiere decir que hayan sido chinos los que firmaron eso pero pero sí que se vendía viste que hay distintas transmisiones que venden las eliminatorias sí mostró el momento en el que Vargas patea de mitad de cancha y pega en el travesaño la la nuestra no todavía estábamos festejando el gol y aparte si lo hubiese mostrado creo que la gran mayoría estábamos gritando el gol todavía en una abrazado si son esas cosas que quedan ahí viste dando vueltas está bueno rescatarlas Octa te queremos agradecer por el tiempo de verdad que a ver este es un programa de deportes del búnker no quiero dejar de preguntarte si conocías el búnker sí obvio obvio porque bueno el año pasado formaron parte de gelatina de gelatina y ahí los conocí y así que sí venía siguiendo un poquito todo lo que lo que están haciendo desde allá siempre dijimos lo bien que se ve lo lindo que está toda la puesta en escena eso me parece súper rescatable y está bueno sabes que antes de irnos te quiero hacer una pregunta que tenemos acá en este programa que salió de este programa y es que nos gustaría que nos puedas contar tu situación amorosa en términos futbolísticos de contrato ¿de contrato? claro firmas tu contrato tenemos ejemplo Felipe está con el paso en su poder es un jugador libre hace años un jugador libre es un jugador libre con el paso en su poder Efraín tiene un contrato de hace ya dos años tres años tres años en un club y renovamos un año más yo también tengo el mío estoy por renovar mi tercer año y bueno y así tenemos un montón de ejemplos me gusta no yo firmé contrato el año pasado ya un año de contrato pero firmé por tiempo indeterminado bien bien sí 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 con mucha expectativa hay mucha expectativa puesta en todo lo que se viene así que bien muy cómodo los objetivos coinciden de hecho pedí el pase de Córdoba a Capital Federal ajá bien el club hizo una inversión fuerte sí sí el club invirtieron invirtieron y me convencieron sobre todo de dar el paso a Capital Federal no no la verdad que que bien mucha expectativa muchísimas gracias Octa por tu tiempo de verdad que para nosotros ha sido un honor y un placer gracias amigos te mando un abrazo nos vemos Octavio Gencarelli Octa Gencarelli creador de goles en contexto conductor de nuevos trapos en gelatina un chat como lo dijo Felipe es un chat es un chat un gran tipazo como contesto como contesto